Si se presenta al terminar el turno de la madrugada, fuimos informados sobre la violación del ingreso a un local comercial en el centro de nuestra ciudad, de ese local pues sacaron todos los artículos los cuales se ofrecían en ese sitio de esto ya hay aperturada una investigación, el acompañamiento igualmente a la persona que salió afectada por este delito hay algunas otras investigaciones internas frente a este hecho con el fin de dar con los responsables es importante mencionar o recomendar a los propietarios de establecimientos comerciales de adoptar las medidas necesarias como son alarmas, cámaras, que nos puedan servir en un momento dado cuando se pudieran presentar estos hechos como el hurto a comercio La investigación inicia con el hurto que se haya presentado en este establecimiento comercial posterior si hay una comercialización de estos elementos fuimos o fueron informados a nivel departamento de los elementos que se hurtaron en este establecimiento para tratar de establecer si son comercializados en otro lugar, en otro municipio del departamento o si pudiera salir del departamento del valle hacia otros departamentos vecinos